Hacemos la radio que te gusta, Radio Unión, 107.9. Radio Unión, 107.9. Y hoy en una muy buena compañía, repitiendo este encuentro, porque siempre es muy provechoso, muy sustancioso el charlar con nuestro invitado, que en un segundo presentaré. Y vamos a hablar de aquellos temas profundos, a veces un poco incisivos dentro del tema tan importante y tan frecuente que genera tantas dudas de la no dualidad. Que a veces nos preguntamos, pero que el ser, pero que existe, no existe, el yo. Y vamos a hablar hoy de un tema en relación a esto muy importante, que es el tema del karma. Tanta gente se pregunta, soy el autor de mis acciones, existe el libro albedrío. Bueno, sobre esto y muchas cosas más, vamos a hablar con nuestro invitado, que es nada menos que Ernesto León. ¿Qué tal Ernesto? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Pablo, mucho gusto. Encantado de estar contigo, como siempre. Igualmente, igualmente. Me alegro mucho que estés aquí esta mañana conversando de estos temas que sé que te apasionan. Que ahí vemos el cuadrito de Bhagavan, detrás de Ramana Maharshi, que es tu pasión, que lo llevas ahí en tu corazón. Así que, bueno, me gustaría que me cuentes un poco este tema del karma que tanta duda presenta, porque cuando hablamos de la no dualidad, hablamos de que ese yo, ese ego, quizá no es tan real como para, no sé, alguien que cultiva la psicología tradicional. Entonces, ¿cómo se entiende este tema del karma y qué es el karma desde la perspectiva no dual? Bueno, Bhagavan nos explica que el mundo y el Dios que imaginamos, que es diferente a nosotros mismos, en realidad son proyecciones mentales o creaciones de nuestra propia mente, por decirlo así. O también se le puede decir que es como el poder de la imaginación. Como de hecho lo es nuestro propio yo finito, o alma, por decirlo de alguna manera. La causa fundamental de la aparición de estas tres entidades, que aparentemente están separadas, el mundo, el alma y Dios, realmente obedece a nuestro propio Paramada. El Paramada. El Paramada, en la enseñanza, es el olvido o el velamiento de nuestra verdadera naturaleza. Experimentamos dos velamientos cada vez que parecemos de nuevo encontrarnos identificados como un cuerpo-mente. Uno es el velamiento del sí mismo, de nuestra naturaleza esencial, y el otro es el velamiento de la memoria. Bueno, a veces con algunas fallas nos hacen empezar a preguntarnos que aquí hay algo que no está bien. Bueno, entonces, debido a que hemos usado nuestra libertad infinita para elegir, ignorar o olvidar lo que somos en realidad, ahora lo que pasa es que nos imaginamos a nosotros como si fuéramos una mente o un alma finita, que además está cosida o unida a un cuerpo, ¿no? Y por ello lo que hacemos es imaginar la existencia de algo más, de una alteridad, ¿no? De algo diferente de lo que nosotros somos. Y eso aparece en la forma de un mundo que es aparentemente externo a nosotros. Y que además está gobernado o está controlado por un poder que llamamos Dios, precisamente porque hemos proyectado ahí afuera, de alguna manera en la mente, el ego, lo que hace es proyectar ahí afuera la autoridad máxima de nuestra naturaleza esencial que hemos olvidado y que se encuentra solo girándonos hacia adentro. Sí. Sin embargo, aunque Dios como una entidad aparentemente separada no es más real que nuestra mente, que imagina su separación, es absolutamente real como nuestro verdadero ya. O sea, parece ser algo o alguien diferente de nosotros, perdón, solo porque nos hemos sentido separados, imaginariamente, ¿no? De ese ser infinito al creernos o vernos a nosotros mismos como esta conciencia limitada o finita que conoce diferentes objetos, pensamientos, construcciones mentales o constructos, que es a lo que llamamos mente, ¿no? Entonces, dado que nosotros mismos, el mundo y Dios, parecen haber llegado a existir como entidades aparentemente separadas, solo porque hemos elegido ignorar nuestra verdadera naturaleza, que es un ser consciente de sí mismo, libre de pensamientos, de cualquier tipo de adjuntos, toda esta dualidad, que es precisamente, la dualidad es la percepción de que hay un yo que experimenta o que conoce un acto de experimentar o un objeto conocido y el objeto en sí, toda esta dualidad al final va a dejar de existir solo cuando nos conozcamos realmente a nosotros mismos por lo que realmente somos. Y esto solo lo vamos a poder lograr retirando totalmente nuestra atención y enfocándola de forma aguda, exclusiva y profunda en nosotros mismos, en lo que somos realmente. Es decir, dado que el olvido de uno mismo es la causa fundamental de toda esta aparente multiplicidad, y de la consecuente desdicha y miseria del ser humano, el recuerdo de uno mismo o la atención a uno mismo es el único medio, el único, por el cual podemos realmente restaurar nuestro estado natural de lo que llamaba Bhagavan la pura autoconsciencia, o Atma Swarupa. De hecho, en el Gurú Bachaka Kovai, que es una obra esencial, pura, que se ha conservado de manera genuina, Bhagavan nos dice, si la meta es la pura e ininterrumpida autoconsciencia, para llegar a ella, el mejor camino ha de ser aquel que consista precisamente en lo mismo que consiste la meta. Claro, claro. Entonces, realmente, en cuanto a la relación del karma, por ir un poco más al foco, y la realidad es importante partir de una perspectiva que es radicalmente diferente a la perspectiva que normalmente se suele establecer, por parte de muchas líneas, incluso dentro de la baita tradicional también. La perspectiva habitual por la que se explica parte de que somos un yo finito, o una mente, o un alma, que está atada a un cuerpo físico, cuya naturaleza es realizar acciones a través de la mente, del habla y del cuerpo. Ahora, desde el punto de vista, o desde la perspectiva de las enseñanzas de Bhagavan, partimos más bien de otro paradigma diferente. Y es de que somos en verdad el único yo infinito, la realidad absoluta, o Brahman, cuya naturaleza real es simplemente ser y no hacer nada. Cuando dices el único yo, ¿te refieres a un solo yo en todo el universo, o una multiplicidad, cada, digamos, ente, hay entes separados? No, o sea, el punto de vista de las enseñanzas de Bhagavan para explicar el karma es hay un solo Atman, hay un solo ser, hay una sola conciencia, es el paramartika o el hayata, es el nivel absoluto, la explicación de que hay una sola realidad, una sola conciencia, que solo parece subdividirse y fragmentarse y fraccionarse por la elevación de este aparente ego, ¿no? Que parece haber ocurrido, que parece haber acontecido, cosa que no es más que parte de la misma ilusión de algo que es absolutamente imposible. Entonces, para ello, dado que al ser la única realidad, o este Atman, ¿no?, infinita, somos perfectamente libres y todopoderosos, porque no hay nada más que nosotros mismos, perdón, que pueda limitar nuestra libertad o nuestro poder, somos también libres de querer o elegir ser como realmente somos, o imaginarnos a nosotros mismos como un yo finito que lleva a cabo algún tipo de acción y que genera un karma. Entonces, para imaginarnos a nosotros mismos como un yo finito, que no lo somos, primero debemos ignorarnos o olvidarnos de nosotros mismos. Es el punto básico de partida. Te estoy pegando lo de la tos, ¿no? Sí, que sí, voy a ver, voy a ver. Pásame un poco, que no me he traído agua por aquí. Entonces, nuestra condición actual como una mente aparentemente finita o ligada a un cuerpo es el resultado del mal uso de nuestra libertad infinita para elegir olvidar nuestro yo real. Y, por lo tanto, imaginamos que nos hemos convertido en este cuerpo, primero, en creer que somos una conciencia que está completamente distorsionada, es el chida basa de nuestra naturaleza esencial. Entonces, a partir de que nos hemos creído haber convertido en algo diferente de lo que realmente somos, que es lo que en la tradición judío-cristiana se conoce como el pecado original, el creer que la ilusión se ha vuelto real. Sí, sí. Entonces, habiéndonos imaginado así a nosotros mismos, como esta mente y este cuerpo absolutamente limitados, nuestra perspectiva ahora está totalmente distorsionada. Como resultado de lo cual, lo que vemos es que nuestro verdadero ser consiste en hacer. Que lo que es simplemente ser, ahora es hacer y, por lo tanto, generar un karma. Así que nuestro hacer, la acción o el karma, como lo queramos llamar, simplemente es una distorsión antinatural de nuestro estado natural de simplemente ser. Así que, si investigamos quién está realizando esta acción, ¿no? Es decir, si nos escudriñamos de manera aguda, de manera intensa, ¿no? Acerca de nosotros mismos, quién es el que está haciendo esto, quién es el que está sintiendo esto, a quién le está ocurriendo esta situación, automáticamente, el yo que ahora imaginamos que está pensando, hablando y haciendo acciones corporales, descubrimos que la única realidad subyacente a toda esta ilusión de acción o de karma es nuestro propio ser esencial, que es el yo real, que en verdad nunca hace nada y que, por lo tanto, nunca puede hacer absolutamente nada más que nuestro propio estado natural de ser. Pero me surge una duda ahí. En la India se usa a veces este simil del sol reflejándose en diferentes jarras con líquido, cada una con agua, y se forman, dicen ellos, no sé, 10 soles distintos, porque hay justamente 10 jarras. Entonces, si eso es un acto ilusorio y el darse cuenta de eso elimina la ilusión, ¿la eliminaría en las 10 jarras a la vez? O sea, si Ramana Maharshi, como el ser, el mismo ser que eres tú y que soy yo, se da cuenta de eso, inmediatamente Ernesto, Pablo, es como que haría un... y desaparecería la ilusión, o tiene que ser uno a uno. No, es total. Es total. Es el... Digamos que esta conciencia falsificada de nosotros mismos, que es lo que acontece por el fenómeno fantasmagórico, hipnótico e ilusorio de la elevación del ego, apropiándose de las propiedades de la conciencia chit, y generando este adjunto que es el cuerpo insenciente hollada, esa combinación de conciencia falsificada es algo así como una especie de filtro que hace que la única luz, que es la luz de la conciencia del ser, de repente se fragmentara y genera esas diferentes, digamos, impresiones de las diferentes jarras que comentas. Pues en el momento en el cual, por el hecho de girarnos hacia la única fuente de luz indivisa, terminamos por reconocernos como tal, como esa misma luz, la falsa conciencia de nosotros mismos como ego se termina consumiendo, o se termina, digamos que, quemando en esa luz de la pura conciencia yo soy, y a partir de ahí, de nuevo, se restablece, que realmente no es un restablecimiento, sino que es el reconocimiento de que ese filtro nunca había estado, ni siquiera se recuerda que hubiera ningún filtro, esa única luz, esa única dirección, o lo que se conoce como el ecagrata, que es la unidireccionalidad de una tensión pura en la que solo la conciencia se refleja a sí misma siempre, más allá del tiempo y del espacio, y va a decir, en todo lugar, en todo espacio, pero sería un error, la conciencia siendo tal y como es, lo único que es y lo único que hay. Y esa conciencia entonces única que ha decidido, ¿decidió realmente caer en una ilusión o es algo que le ocurrió o es un juego? No, porque esto que estás comentando entra dentro de toda la secuencia y de la gran lista de preguntas de muchos devotos a Bhagavan en relación al para qué surgió esto o por qué surgió esto, que son preguntas del propio ego para mantener y conservar la ilusión completamente indemne. Realmente la pregunta es, ¿a quién le ha surgido esto? Porque cuando preguntamos a quién, automáticamente nuestra atención regresa a su fuente y ahí todo esto desaparece. Lo que pasa es que como vuelve a aparecer y es persistente en su aparición y desaparición, esto genera una especie de secuenciación, como los fotogramas de una película de los que tú no ves el espacio de vacío en medio de cada fotograma. Entonces te parece que tiene una conexión. Continuidad. Claro. Entonces esa sensación ilusoria de continuidad nos hace creer que realmente hay un propósito, hay un para qué, y hay una verdadera consistencia en el por qué ha sucedido esto y si ha sucedido. Pero al preguntarnos a quién, y ser lo suficientemente persistentes en eso, llega un momento en el que hay un nivel de conciencia y unos cambios perceptuales que empiezan ya a hacerte mucho más evidente que esto no está ocurriendo. O sea, antes de la total disolución del ego, hay una serie de claridades y de atisbos que te empiezan a confirmar que es verdad, que ahora mismo no está pasando absolutamente nada. Como una sospecha. Ni siquiera como alucinación. Porque una alucinación tiene un cierto grado de validez para el que la mira. Esto es como si estás en un desierto y ves un espejismo en el desierto. Para un viajero novedizo en esa incursión, en esa ruta, ver de repente, en medio de una gran sed, después de tres días sin beber, ver un espejismo allí, puede ser motivo de que salivee, como el perro de Pavlov, o que haga cualquier cosa. Sin embargo, para un beduino experto, que ya se ha encontrado en esa misma montañita de arena, donde a partir de ahí se ve ese oasis de plantas y de bosques y de ríos, ya ni siquiera concibe la posibilidad de que eso sea una alucinación. Sabe que no está pasando nada. Pero digamos, una persona que ya ha comprendido esto, tú dices, ya no ve esa ilusión, es más, la olvida. O sea, no se acuerda que hubiera acontecido alguna vez. ¿Cómo ve Bhagavan, por ejemplo, para tomarlo como índice? ¿Cómo veía a las personas? ¿Veía árboles, personas, coches, o veía otra cosa? Es una pregunta muy interesante, porque solo vamos a poder partir de la percepción del Añani. En la percepción del Añani, el misterio de la divinidad aparece en función de lo que puede percibir el Añani. Entonces, por ejemplo, en el momento de los últimos días de Bhagavan, había algún que otro de goto, y esto se puede encontrar en las reminiscencias que han quedado de textos, que ni siquiera se daban cuenta del cuerpo de Bhagavan, ya no veían el sarcoma en el brazo. Para tú ver un cáncer o una enfermedad, eso todavía tiene que formar parte de tu sistema de creencia. Y si tu ego se ha ido trasluciendo, se ha ido volviendo cada vez más achicado, y el brillo de la conciencia cada vez más intenso, la percepción de las formas, de los objetos, empieza a desdibujarse. Claro, de aquí podía surgir la típica pregunta, entonces, ¿cómo Bhagavan hablaba? ¿Cómo leía el periódico? ¿Cómo charlaba con otros? Esto es solo algo que aparece en la visión del Añani para que la gracia del gurú interno, que toma una forma aparentemente ilusoria en el nivel de la mente, para que aquel que está soñando ser un cuerpo, en tanto que un ego, pueda tener algún tipo de fórmula de salida de la ilusión. Es algo absolutamente misterioso y extraordinario. Digo, explicar lo que es el Añani, para quien no sepa. Sí, perdón, el Añani sería, Ñani viene de Ñana. Ñana es el conocimiento supremo, la sabiduría total de nuestra realidad. Añani, bueno, y se suele decir Ñani, aquel que supone que ha realizado nuestra verdadera naturaleza, o que ha llegado a salir completamente del océano del Samsara, de todo lo que es los ciclos de vida y muerte y demás. Lo cual es un error, porque no hay un yo que pueda llegar a eso. La realización es precisamente ya la total disolución de ningún yo. Añani es precisamente el término que se utiliza para decir alguien que aún no se ha revelado como la realidad absoluta. Alguien que todavía está creyendo ser un cuerpo, como un ego en este mundo. Entonces, cuando hablábamos de karma, que en última instancia la palabra karma remite a acción, un Ñani, alguien que ha despertado realmente a esta conciencia, se considera que actúa o al no tener un centro desde el cual actuar, no hay acción. O sea, hay acción efectiva, como tú dices, Ramana Maharshi leía el periódico, salía a dar un paseo con su bastón, parece haber una acción. ¿Hay un agente de esa acción? ¿Cómo es esto del karma vinculado a este tema? Bueno, en función de lo que creemos ser, así se manifiesta y se representa todo este sueño a nivel de la experiencia. Entonces, en función de mi prarapdha karma, el prarapdha karma es el conjunto, digamos, de experiencias que he de experimentar en esta vida, o que hemos de experimentar en esta vida, eso viene ya conformado y configurado por una cantidad enorme de, digamos, ese resultado del agamia karma, de todos los deseos, intenciones, voluntades de vidas anteriores. Entonces, cuando esto cristaliza en una encarnación concreta y yo estoy ahí teniendo que pasar por determinadas experiencias, teniendo que conocer determinadas personas, etcétera, etcétera, todo lo que está apareciendo a través de los cinco órganos de los sentidos, como imágenes, sonidos, olores, todo le está dando una forma milimétricamente exacta al nivel de conciencia en el cual yo estoy en ese momento. Entonces, si veo a Ramana, por ejemplo, como le pasaba a algunos visitantes novedizos que llegaban allí y salían diciendo este viejo con taparrabos que está todo el rato callado y que no da ninguna explicación, ¿no? Bueno, pues ahí estás viendo qué significa para ti un cuerpo con una determinada edad viejo, si hay alguna connotación o significancia peyorativa al respecto. El hecho de que alguien no hable, ¿qué significa para mí? Porque a lo mejor para mí hablar es muy importante. Entonces, cada uno veía exactamente la cristalización exacta de la idea que tenían de sí mismos. Todos, en todo momento, cualquier visitante que llegaba a Lasran veía exactamente todo aquello que realmente reflejaba la idea que cada uno tiene de sí mismo. ¿Qué ocurre? Que en todo esto hay una serie de convenciones, ¿no? Leer el periódico, un periódico, hay un montón de elementos, de objetos que en la mente colectiva, por decirlo de una manera más fácil de comprender, hay unas asunciones comunes entre todos, ¿no? Varios visitantes podían decir al mismo tiempo Bhagavan está leyendo un periódico. Bhagavan es un cuerpo. ¿Por qué había un cuerpo allí? Porque ellos se concebían a sí mismos como cuerpos. por eso todo lo que parecía estar haciendo Ramana en algunos aspectos obedece a aquellas convenciones de la única mente, del único ego que realmente hay que solo parece ser estar fragmentado porque se vive a sí mismo como diferentes cuerpos a través de los cuales genera esa sensación de separación o de multiplicidad, pero luego, por otra parte, hay aspectos particularísimos en cada jiva o en cada aparente alma separada en función de su nivel de conciencia que les hace percibir en base a ese nivel de conciencia. Entonces, volviendo al tema de cómo percibe un ser despierto, porque tú dices, bueno, la concepción de ser despierto ya es una concepción errónea de un Aniani, de alguien que no tiene conocimiento, pero no tenemos otra forma de indagar que desde el Aniani, ¿no es cierto? La pregunta siempre... Ramana también respondió a esto, ¿no? Cuando se le preguntaba ¿tú acaso no nos ves? Robert Adams también muchas veces decía yo soy un espejo para vosotros mismos, que era como decir ¿veis en mí lo que crees que sois? Ahora, la percepción de un Aniani es, como decía antes, una percepción absolutamente indivisa. No es percepción, de hecho, utilizamos el término percepción para entendernos. El amor solo puede verse a sí mismo, porque solo se sabe a sí mismo como amor en todo. Ya no hay percepción ahí. Por eso, la única manera de que el amor que realmente somos pueda aparecer dentro de este sueño para rescatarnos de la ilusión de que estamos soñando es precisamente generando en el interior de cada uno de nosotros en un momento determinado por el hastío, por el sufrimiento, la necesidad de empezar a encontrar respuestas a lo que es nuestra verdadera naturaleza y poder salir como estas enseñanzas nos ofrecen una vía directísima y clarísima para poder trascender totalmente la ilusión. Pero, respetando, fíjate, porque es lo maravilloso de esta enseñanza, que las enseñanzas de Bhagavan están transmitidas desde el Vivar Tabada, desde el ámbito de la relatividad de esta aparente ilusión para poder salir de ella. Entonces, en la medida que vamos ascendiendo en estos niveles de conciencia, rectificando nuestra voluntad, llegando hasta un nivel de mayor pureza cada vez, todo aquello que vemos empieza a ser cada vez más el reflejo de lo que somos. Y no tanto el resultado de nuestras creencias y de nuestra falsa identidad cuerpo-mental. Yo lo que me pregunto es si ese sol se refleja en todos esos cántaros y un día se da cuenta, como pasa con la película esta de Truman Show, la de Jim Carrey o Matrix, con Neo, se da cuenta que en realidad esos reflejos no eran el mismo, él es el sol que está aquí arriba, ¿desaparecerían los reflejos? ¿Desaparecería lo que llamamos maya? Claro, es que no habría un momento de darse cuenta que esos reflejos no son verdaderos, porque el ego nunca puede llegar a ser consciente de su desaparición. De hecho, es como decir no vamos a ser conscientes de nuestra muerte en tanto que un ego. Podemos ser conscientes de la enfermedad, del dolor hasta ese momento en el cual el ego desaparece y por lo tanto no va a haber consciencia de morir, nadie va a ser consciente de su muerte. Habrá un cambio de canal inmediatamente en el cual de nuevo te percibirás como otro cuerpo si realmente no se ha trascendido totalmente este sueño. Si se produce el Sahaya en Irvikal Pashamadi en ese mismo momento al desaparecer el ego solo quedará la luz de nuestra propia consciencia y digo luz por poner un símil, solo quedará el brillo de nuestra verdadera naturaleza absolutamente autoefulgente, absolutamente indivisible, absolutamente eterna, más allá del tiempo. Pero ahí no habría más reflejo. No, por eso no habría más reflejo porque automáticamente solo queda lo único que es la ilusión que es una ilusión óptica desaparecido. Hay algunas tradiciones que dan importancia al lila, al juego divino, a que esta malla, este reflejo tiene cierto entretenimiento provechoso. Bajo la perspectiva no dual o adduaita no tiene ningún sentido esta representación. bueno, tiene todo el sentido de que cada cosa que está aconteciendo dentro de este juego de lila o de esta malla está perfectamente establecida en base a la magnitud de nuestras basanas o de nuestras tendencias para poder salir de este sueño. Entonces, cualquier acontecimiento aparentemente irrisorio desde el punto de vista de que sea algo placentero tiene un mensaje en una botella oculto para nosotros que es el ofrecernos la oportunidad cada vez y en cada situación de decidir si queremos girarnos hacia adentro que es nuestra única libertad o el de atender esos deseos y dejarnos arrastrar por ese tipo de impulsos o de propensiones. Entonces, cada cosa que acontece como está perfectamente hilada por la gracia por nuestro preparada la karma o como decían en otra tradición los lipicas al final todo lo que ocurre en esta malla es provechoso porque todo puede ser utilizado para el mayor fin que es el salir totalmente de este sueño. Entonces, si hay un propósito si hay una intención un telos una búsqueda ¿esa búsqueda de qué lado está? ¿está del lado del mismo ser que quiere dejar de soñar digamos o es el propio ego del sueño el que intenta se cansó del sueño y dice basta quiero despertar quiero desaparecer? ¿Dónde está? Un poco ambas cosas un poco ambas cosas por un lado este ego que está buscando la completitud y la felicidad a través de todo tipo de sustancias de actividades de personas de relaciones llega un momento en que se da cuenta como decías antes con el show de Truman de que eso de que se ha caído un foco de un techo que es el cielo no encaja o sea algo está aquí fallando entonces en esa sensación de que no consigue encontrar la felicidad de ninguna manera y que sin embargo la encuentra cada noche cuando se va al sueño profundo todo el mundo me decía una vez un maestro me decía hasta Botín refiriéndose al antiguo presidente del Banco Santander si estuviera estuviera dos días sin dormir cambiaría todo el banco y todo su patrimonio por descansar aunque fuera media horita porque como se dice en el Corán el sueño profundo de cada noche es el pregusto de la inmortalidad y realmente desde el punto de vista del ego es necesaria la búsqueda para poder librarse de sí mismo puesto que el ego tanto que aparentemente se ama al mismo tiempo se está odiando es como el policía y el ladrón el jefe de la policía que se disfraza del jefe de los ladrones y viceversa y por otro lado desde el punto de vista del ser es nuestra conciencia fundamental siempre ha estado ahí tililando siempre está ahí nosotros esperando que la atendamos entonces cada acontecimiento cada evento cada cosa está recordándonos que está ahí esperando que realmente nos volvamos hacia ella y que nos como dice Robert Adams que nos quedemos callados que dejemos de reaccionar a todo este despliegue de programaciones y de ilusiones mentales y poder establecernos de manera amorosa y profunda en nuestra naturaleza esencial y entonces una vez que se llega a ese estado digamos ¿qué queda? ¿yo alcanzo esa comprensión? hago esa especie de giro de conciencia hacia adentro como decías tú hacia el mismo ser me doy cuenta de toda la futilidad de la ilusión del esfuerzo y digo esto no tenía ningún sentido y desaparece ese ente agente de la acción ¿no? y luego ¿cómo? ¿cómo ocurre esa relación? por ejemplo ¿qué me motiva a mí a partir de ahí a charlar contigo si estoy en ese estado? ¿hay una motivación y de dónde viene? bueno hay una alegría de compartir estas enseñanzas aún sabiendo de que llega un momento en que se convierten en papel mojado porque desde el punto de vista digamos de la propia autoconciencia pura cualquier letra cualquier concepto es incomparable con estar en un estado de autoconciencia que se va volviendo cada vez más arraigado más constante pero esto aquí es algo en lo que hay que ser muy cuidadosos porque ese estado de giro de atención hasta los 180 grados que representa el final totalmente del sueño es algo muy gradual y que está lleno de dientes de sierra y está lleno de pases en los que de repente un aspecto de alguna basana de alguna visaya basana de alguna tendencia que estaba en un estado de mucha de cierta latencia de repente pega un latigazo ¿no? tú te crees que ya no 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 hay nada aquí ya que te afecte ni que te importe ni que desees y de repente cataplón ¿no? entonces el compartir y hablar de esta enseñanza ha de ser un recordatorio constante y una estimulación del manana y de la reflexión profunda para incentivar cada vez más ese amor por solo permanecer en tanto lo que somos realmente es una alegría es un una sensación de alegría sin motivo realmente no sientes que obedezca a algo sino que es la extensión más bien de un pleno contacto con eso que somos realmente y un palpitar un palpitar que en todo momento está emitiendo ¿no? ese ese amor ese amor que somos realmente expresándose aparentemente dentro de esto y ese esa intención ese amor en marcha que te motiva a partir de ahí a conectarte con otros o a o a iniciar actividades ¿tiene la misma intensidad o se vive de la misma manera que el añani que de repente se preocupa por su equipo de fútbol o por si lo ama o no lo ama a tal persona ¿tiene esa misma intensidad o es de un cariz totalmente distinto? es una especie de lo que llamaban los griegos la ataraxia una especie de apateia no una especie de aplacamiento bueno si miramos por ejemplo a una persona que disfruta y está absolutamente entusiasmada con el fútbol por ejemplo y tirando el griego entusiasmo viene de enteos que es estar en Dios estar en Dios disfrutando del partido de fútbol y con la plena alegría de que ha ganado España por ejemplo o el país que cada uno tenga como equipo es un momento en el cual si tú estás expresando una total alegría tú has entrado en una frecuencia de ausencia de Dios sin darte cuenta a lo mejor mientras estás pensando mi equipo es el mejor y tal no porque estarías muy en la mente pero un estado de total alegría y de total dicha esto sería un reflejo solo un tímido reflejo pero ya es bastante de lo que es nuestra verdadera naturaleza lo que ocurre es que está ligado a una causa que se ha puesto fuera y que el ego ha proyectado por lo tanto como el motor de esa alegría y de esa dicha ahí es donde estaría el fallo porque en el momento en el cual ese objeto al cual se le ha concedido el poder de generarme esa alegría se vea aminorado pues porque de repente meta un gol el equipo contrario me matan y quedan 30 segundos para terminar el partido entonces ahí no sería lo mismo porque la fuente de dicha de nuestra verdadera naturaleza no está supeditada ni condicionada por absolutamente ningún elemento externo es una fuente inagotable que emana constantemente en la medida que uno no pierda la conexión con ella porque claro puedes perderla en cualquier momento y de hecho es lo habitual que ocurra cada vez menos hasta llegar al giro de los 180 grados donde totalmente ya al haberse terminado este ego pues no hay interrupción o sea que planteas Ernesto que existe una especie de satisfacción o felicidad que no depende de los hechos externos y que encima es permanente no decae como no depende de los hechos externos pues normalmente se entiende que cualquier tipo de felicidad o concepción de la vida como agradable o desagradable proviene del contraste proviene del carezco de alimento como alimento que agradable de ese contraste tú dices que hay una felicidad un estado sin contraste y que uno pensaría si no tiene contraste va a empezar a decaer porque es una repetición de lo mismo llega un punto que hay un tedio no ocurriría un tedio no lo que pasa es que si hay una alternancia con la ilusión de esa fuente inagotable de felicidad si habría un contraste entre estar centrado en lo que realmente soy y de nuevo volver a soñar creyéndome ser este cuerpo mente tanto que un ego ahí se produciría el contraste pero que ocurre con esto que cuanto más tú te vas atendiendo a ti mismo por lo que eres realmente en realidad no es un atender es una siempre que hablamos de girarnos todo esto tiene un error semántico de fondo es un descansar en lo que somos como si nuestra atención se replegase se aquietase en su propia raíz ese estado de giro o de autoatención cuanto más se va asentando y más se va profundizando y más aguda e intensa es esa autoatención al debilitarse nuestras tendencias para ir hacia afuera lo que va ocurriendo es que va permeando nuestro cuerpo mente y habla va impregnando al personaje también entonces ese personaje empieza a ser un personaje que vibra con una mariposa por ejemplo que se posa en un árbol al ver la belleza de sí mismo en la mariposa ya no se confunde creyendo que es el color o de que es el canto de ese grillo o de ese jilguero no tiene que ver con que aquello que se está revelando y revelando en mí como lo que yo realmente soy empieza un poco así como San Francisco y Asís hermano Sol hermana Luna no sé si te acuerdas corriendo por aquellas traderas amando todo esto es una expresión de ese amor de Dios o del ser expresándose a sí mismo en todo porque permea al personaje entonces cuanto más permea al personaje menos oscilaciones hay en la vivencia de nuestra verdadera identidad entonces volviendo al tema inicial que es el tema del karma los hindúes plantean que hay tres tipos de karma está el karma Agami Sanchita y Prarabda el Prarabda es este que ya se está manifestando como por ejemplo el color determinado de pelo que yo tenga o el carácter todo eso todas las tendencias pero también está el Sanchita el que yo he en teoría generado en otras ocasiones anteriores otras vidas inclusive y finalmente el Agami que es lo que estoy haciendo si no entiendo mal dentro de la no dualidad se afirma que desaparece se borra se inactiva como si uno cocinara unas semillas y las quemara el Sanchita el antiguo nunca fructifica nunca más fructifica deja de producir Agami deja de producir más karma porque ya no se siente la gente pero el Prarabda continúa continúan las consecuencias Ramana por ejemplo si tenía el Prarabda de coger un cáncer lo cogió lo pilló ¿es así? bueno aquí habría que hacer algunas matizaciones por ejemplo has dicho en cuanto al carácter hay dos aspectos importantes que uno es la corriente o la esfera de la voluntad y otro es la esfera del destino el karma Prarabda representa todo lo que he de experimentar en este sueño todo lo que va a experimentar este personaje con el cual uno se identifica ser pero uno puede querer uno puede tener lo que se llama la libertad de voluntad la libertad de querencia y uno puede tener también la libertad de acción hasta cierto punto siempre y cuando no interrumpa el flujo de lo que el Prarabda o el destino está por manifestar aquí entonces por poner un ejemplo más gráfico yo puedo querer no tener hoy por ejemplo que no me preguntes hoy de fútbol puedo también hacer determinadas cosas para evitar que eso suceda me puedo poner aquí a enseñarte yo que sé un bolígrafo para distraerte puedo hacer un montón de cosas pero si finalmente tú vas a empezar a hablar de fútbol no habrá nada que yo pueda hacer para evitar que eso ocurra que es un poco la carta de vagabón a su madre en 1898 todo lo que queramos hacer para evitar que algo suceda no podremos evitarlo por mucha obstrucción que pongamos fijaros este punto aquí es clave cuando vagabón dice por mucha obstrucción o resistencia que pongamos a ello porque está dando a entender de que podemos poner obstrucción de que hay una serie de acciones y hay una serie de creencias que sólo dependen de nosotros y que están más allá del prararda karma y de lo predeterminado entonces ¿qué ocurre? que esto precisamente lo que hace es soportar el hecho de que la gamia karma no depende de la predestinación en el sentido en el sentido de que si no ¿por qué estoy viviendo en esta experiencia cosas si no es por lo que yo decidí lo que yo desee lo que yo no desee en vidas anteriores el prararda es la configuración que se obtiene desde el sanchita desde el gran almacén cárnico en base a los frutos de las acciones adamia que cayeron en ese gran depósito entonces es muy importante el aspecto de la voluntad de la voluntad y decías en cuanto a Ramana en cuanto a Ramana de su prararda este concepto errado de que las como decía Ramesh Valsekar por ejemplo en otra línea de la baita las aspas del ventilador siguen girando después de que el ñani ya ha trascendido es que el hecho de que alguien crea que Ramana como cuerpo-mente existió a partir de que en la casa de sus tíos llegó al Sahaya Nirvikal Pashamari es solo fruto de la percepción de la ñani que decíamos antes ahí no llegó ningún niño ningún niño se metió en ninguna cueva de Virupaxa y estuvo 13 años ni en la de Skandashram ni luego todo eso forma parte del gran regalo que la gracia otorga a este aparente a ñani a esto que creemos que somos para tener una posibilidad de salir del sueño porque hemos llegado a tener esa insatisfacción profunda con este ego y con este mundo como para buscar ansiosamente la liberación y ahí entonces es cuando el gurú interno genera una manifestación desde la gracia de aquel que se ha liberado por completo del sueño en la iluminación o en el nirvana cuando decías Ernesto recién acerca del itcha de la de la voluntad tú diferencias la voluntad de los pensamientos porque cuando yo planteaba lo del prarabda es decir de las tendencias que ya están dadas para manifestarse y cuando involucré al carácter me refería que si yo cultivo a lo largo de la vida experiencias que me no sé me acostumbro como los perros viste cuando de repente tu perro un día empieza a aullar cuando suena el teléfono y ya lo toma por costumbre y ya lo va repitiendo y cuando quieres acordar cada ruido que escuchas aulla entonces hay en nuestros pensamientos una tendencia más allá de que mi voluntad por eso te preguntaba tú consideras que la voluntad es otra cosa que mira a los pensamientos y que tiene cierta libertad o la voluntad está involucrada con los pensamientos y los pensamientos constituyen la voluntad hay pensamientos que están tomando forma y están apareciendo porque forman parte de la secuencia perfecta que ha de llevar a una acción y por consiguiente a una cristalización como experiencia eso estaba en la raza karma entonces yo tenía que pensar algo no sé de dónde me ha venido este pensamiento de repente este pensamiento viene automáticamente no proviene de la voluntad automáticamente da lugar a una acción y se desencadena un resultado el otro día por ejemplo un amigo le daba un golpe a un familiar en un deporte totalmente decidió coger ese palo hacer un movimiento y terminó pasando algo y fue un pensamiento que vino por sí solo para que hubiera un movimiento con el brazo y se generara un daño determinado ahora hay pensamientos que están impulsados y vienen impulsados por la voluntad entendiendo por la voluntad por la semilla de la voluntad son nuestras basanas son nuestras tendencias entonces yo puedo por ejemplo ver como aparece una tendencia en la forma de un pensamiento hay un deseo profundo de autocastigo por ejemplo y de repente me veo estoy trabajando y son las doce de la noche cuando me cuento por otro lado que quiero trabajar solo hasta las nueve pero esa tendencia está ahí que obedece a una a una avisalla basana antigua entonces yo puedo ver de repente y darme cuenta si mi nivel de conciencia evidentemente me lo permite porque he llegado a un determinado punto de autoconciencia que ese tipo de pensamiento que viene impulsado por una determinada tendencia me va a conducir a mayor autocastigo y entonces lo veo y no lo sigo empiezo a convertirme lo que se conoce por ejemplo en el curso de milagros como el tomador de decisiones hay un reconocer que hay un espacio vacío ahí en el cual yo puedo elegir seguir al maestro equivocado o al maestro correcto en mi mente puedo seguir a la conciencia cheat por lo cual no reaccionaría ante el despliegue de esa programación y de esa tendencia o me puedo dejar llevar y arrastrar para seguir fortaleciendo ese carril así que en ese aspecto el pensamiento provendría más bien desde una basana desde un ámbito de la voluntad y en el otro caso sería un pensamiento en el primero que más bien sigue el curso del destino tiene que pensarse esto para que haya una acción inmediata y una consecuencia en la experiencia pero en ambos casos serían prarabda es decir en ambos casos si emerge un basana anterior una tendencia como tú dices a autocastigo eso sería karma eso sería una acción que está en marcha si termina aconteciendo algo todo lo que termina sucediendo todo lo que termina pasando es prarabda cualquier experiencia que vayamos a vivir en esta vida es prarabda pero luego hay una serie de elementos que forman parte más a un nivel interno por decirlo así que no terminan generando ningún tipo de experiencia hay un ejemplo que lo pone bastante claro y es si tú vas en un coche imagínate que tuvieras dos controles de un videojuego y el videojuego marca que tú vas a llegar es un videojuego que ya está hecho tú crees que estás manejando el volante y que estás llevándolo por un determinado sitio entonces el programa está establecido de tal manera que tú vas a tener que pasar por determinadas partes pero va a haber determinadas partes del videojuego donde no pasa nada si te sales un poco te tomas un helado aquí me paro un poquito al final vas a pasar por los 23 puntos por los que tienes que pasar para llegar a la meta y cruzar la meta que es lo que imagínate estuviera predefinido preconfigurado en ese videojuego pero el programa sí permite precisamente y este es el ámbito de la voluntad que yo pueda no reaccionar ante determinadas cosas que yo pueda volverme hacia adentro girarme hacia lo que realmente soy que yo pueda en un momento determinado pensar algo que no va a terminar por generar una acción concreta que va a determinar un destino sino que es un pensamiento muy neutro que puede aparecer ahí y se volatiliza ¿no? entonces hay una hay una excepción importante ¿no? a este hecho frente al determinismo absoluto que se por ejemplo hablaba antes de Ramesh Balseca o de Wayne Liquorman o de muchos que bueno que denostan la importancia de una sadhana ¿no? la importancia de un trabajo interior que es fundamental para esa generación de agamias karmas que precisamente van a ir generando futuros para largas que irán permitiendo que vayamos en la dirección de nuestra total liberación sí, sí Wayne Liquorman me acuerdo que daba un ejemplo de estar en un carrusel en un tío vivo para Latinoamérica también calecita y que si tú te sientas en ese cochecito y mueves el volante por más que muevas siempre va a seguir el mismo giro que ya está predeterminado ¿no? entonces como diciendo hagas lo que hagas igual va a suceder lo mismo pero cuando tú hablas de este hicha de esta voluntad y citas a ese que está detrás que es el que puede decidir hacer el giro quisiera que desarrolles un poco más el tema de si los pensamientos son algo que el sac y el testigo observa están ahí afuera ¿no? pensamientos que generan un prarabda ¿no? que acontecen de alguna manera algo o no finalmente no ¿cómo es que este ser que está aquí atrás tiene algún tipo de voluntad propia? o sea yo me imagino que para tener voluntad propia hay que tener pensamientos que te dicen quiero esto no quiero lo otro como posiciones tomadas pero si no tengo ninguna claro es que es un tema de perspectivas desde la perspectiva absoluta ¿no? de la yata de la paramartica no hay ningún yo que pueda tener ningún tipo de libertad no hay ningún ego que pueda tener libertad alguna pero tenemos que olvidarnos completamente de esa perspectiva cuando alguien está completamente en un sueño sumido en él convencido de que él tiene una libertad individual entonces la aparente libertad individual que tiene un ego en un sueño también está siendo conducida por la gracia pero él la vive y él la siente como si fuera una libertad total y absoluta y de hecho es necesario que sea así para que se pueda pasar desde una total irresponsabilización de creer que el mundo no está haciendo cosas a una completa asunción de la responsabilidad en tanto que un yo de que yo estoy proyectando todo este sueño hasta luego una total liberación de ese yo como algo inexistente para que termine diluyéndose el karma y toda la alucinación ¿no? entonces es importante ese aspecto porque a veces se trata de aplicar persistentemente la perspectiva de la yata ¿no? de lo absoluto sobre una dimensión que es una especie de burbuja en la que el falso yo se está viviendo ese yo inexistente desde el punto de vista real así él sí se está viviendo como que lo que está decidiendo como lo que le está afectando realmente le está pasando a él él lo está haciendo etcétera etcétera y como decía es necesario que eso sea así para que llegue un momento en que nos rindamos a la única voluntad real que hay cuando cuando se dan estos similes de de ilusiones burbuja como por ejemplo el sueño de Neo con Matrix ¿no? la Matrix o por ejemplo el Truman Show con ese set televisivo siempre que hay un despertar hay un despertar hacia otra realidad que también es otro set televisivo más grande ¿no? como Neo despierta al supuesto mundo real y Truman Show sale de ese set televisivo pero en este caso no el el gnani es alguien que esa burbuja de alguna manera colapsa como si yo estoy soñando un sueño y digo era un sueño pero claro estoy ahora en otra especie de multiplicidad que llamo realidad ¿el gnani a qué despierta? mira es interesante el ejemplo que has puesto y estaba recordando la película del show de Truman cuando está Ed Harris en la cabina dirigiendo todo lo que pasaba en la película pues digamos que el el despertar o la mejor dicho la realización total de un gnani diferenciando lo que es despertar a nuestra verdadera naturaleza a lo que es la total liberación del sueño es es muy raro cuando se produce de manera totalmente contundente y radical muy raro podemos hablar de conocidos pocos casos el mismo Isararata dicen que se sentó tres años en el piso de arriba en la casa de uno de sus hijos donde tenía el negocio de viris de los cigarrillos y demás pero casos así que sean absolutamente fulminantes como el de Bhagavan el de Robert Adams y otros otros ñanis es muy raro entonces lo que normalmente ocurre tirando de este ejemplo que ponías es que de repente yo soy Truman se me cae el foco digo aquí hay algo que no cuadra empiezo a sospechar primero de la gente tal 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 llega un momento en que descubro la cabina y entro a la cabina y veo que todo lo que está pasando allí es algo que está siendo visto proyectado generado ese programa de televisión desde la propia cabina esto sería algo así como el testigo de repente yo creo que yo soy la conciencia yo soy la presencia sin darme cuenta de que la presencia la conciencia que percibe otras cosas diferentes de sí misma como nos dice Bhagavan en el versículo 26 de Guladun Arpadu es todavía ero y este es uno de los puntos trascendentales en los que la baita tradicional todavía colapsa y es que realmente mientras yo siga percibiendo cualquier fenómeno diferente de lo único real que es lo que yo soy todavía está el ego elevado allí entonces imagínate que seguimos la pista y digo bueno y este set de televisión esta cabina de dirección y de producción que está emitiendo todo este programa de dónde viene cuál es su fuente y entonces imagínate que hubiera otra puertecita dentro de esa sala y me encontrar ahí al guionista y le viene escribiendo Ed Harris que es el director está en la cabina con cinco asistentes y está proyectando una película en la que está Truman con su hermana con su novia con su amigo el gran amigo y ahora voy al guionista y empiezo a mirar cuál es la fuente de este guion cuál es la fuente de estas palabras y termino viendo que cada una de esas palabras han emergido del silencio y cuando voy a ese silencio que está detrás de todas las palabras veo que nunca ha habido palabras ni cabina de televisión ni show de Truman porque normalmente el proceso es así es gradual vamos quemando etapas en las que se van cayendo ilusiones desde lo más tenso desde lo que está más en contacto con la materia porque es lo que nos ofrece la mayor oportunidad de llegar a ese colapso de ilusión y vamos ascendiendo de nivel en nivel en una corrección de la percepción hasta llegar a lo que es el último el último digamos grado que sería la conciencia crística o la conciencia agúdica donde ya colapsa la percepción y entramos en la realidad ahí sería como una especie de transformación porque por ejemplo los cristianos de los primeros siglos orientales le llamaban teosis a una especie de divinización tú dices que ahí percibirías el silencio que da origen a las palabras del guionista pero sería más que nada un convertirse en ese silencio un desaparecer en ese silencio porque si lo sigues percibiendo de nuevo estás tomando una perspectiva como bien has dicho desaparecer como el silencio o sea desapareces en tanto que esta individualidad ilusoria y te revelarías como lo único y siempre existente que es el silencio y ese sería el punto de inflexión del karma hasta ese punto habría un karma de los tres tipos y en ese momento el karma ¿qué pasa? desaparece para ese perceptor pero continúa para otros aunque claro desde su perspectiva ya no hay otros claro es que este es lo que explica un poco Bhagavan en la enseñanza que es el Eka Yivavada que el mundo o el Tristi Tristi Vada en contraposición al Tristi Tristi Vada que expone la raita tradicional realmente no hay otros si no es en mi percepción como se decía en el Zen ¿cuál es el ruido que hace un árbol al caerse en un bosque si no hay un oído allí para escucharlo? realmente en el momento de la liberación todo el karma todo el destino todo lo que es el ego queda absolutamente disuelto para siempre porque el karma y el destino solo existen en la luz o en la vista del propio ego así que ahí está todo sí cuesta cuesta el pasaje porque desde el desde el Tristi Tristi desde el hay una cosa ahí afuera y por eso la percibo al Tristi me doy cuenta que yo soy el creador de lo que percibo de esa maya y después pasar a la yata que es una especie de pero nunca nació nada aquí o sea nunca ocurrió ninguna cosa suena difícil el tema de cómo paso de darme cuenta que yo soy el gestor de toda esta realidad por ejemplo no es que fulano sea malo sino que a mí no me gusta ¿no? a jamás existí yo como perceptor y como interpretador ese salto parece ser como muy mortal un salto mortal muy radical sí lo que pasa es que como te comentaba antes normalmente la gran mayoría de los casos es el resultado de millones de vidas se acorta con la autoindagación evidentemente cuando alguien llega a tener o a sentir un gusto por el hecho de atenderse a sí mismo en tanto lo que uno realmente es empieza a consumarse o a consumirse mejor dicho todas las tendencias de estas basanas que nos están impeliendo constantemente a recrear el karma y alimentar y a generar más karma cuando esto se produce cuando este giro de atención hacia nuestra verdadera naturaleza y ese comenzar a establecernos en nuestra referencia interna empieza a establecerse la velocidad empieza a dispararse mientras tanto pueden ser eones y eones y eones y eones de vidas y lo que empieza a haber es una gradualidad hacia ese salto mortal tenemos que habernos vuelto absolutamente como niños como decía el cristo para poder entrar al reino de los cielos es decir el lintel de la puerta que da acceso al espacio infinito es tan bajo que este ego se tiene que humillar tanto tienen que desaparecer tanto nuestros gustos nuestros deseos por otras cosas diferentes de simplemente ser que por eso en ese momento cuando ya te has vuelto muy chiquitito de repente te vuelves todo ya no hay un caer ya es un haberte como tú has dicho antes disuelto completamente en el océano de la infinita dicha esa es la idea de sahaja de naturalidad de espontaneidad Ernesto tú tienes una o llevas adelante digamos todo un trabajo de forma estructurada con la escuela yo soy tú mismo quería mostrar aquí a ver si lo podemos ver tienes por ejemplo tu canal de tu página de de facebook o esta comunidad yo soy tú mismo canal que se puede encontrar si no me equivoco aquí en facebook y que que encontramos aquí bueno constantemente estamos compartiendo publicaciones de las enseñanzas y es un digamos un propósito por nuestra parte de alentar y compartir tanto vídeos del canal de youtube donde compartimos frecuentemente de estas enseñanzas como textos etcétera este es el canal de youtube y aquí pues hay un poco un poco de todo fundamentalmente centrado en las enseñanzas de Ramana Maharshi es también algunos extractos de algunas aulas abiertas que son unas clases que hacemos todos los meses el segundo domingo de cada mes es totalmente gratuita para que todo el mundo pueda experimentar y vivir la enseñanza y también extractos de algunas clases de los grupos de estudio y prácticas para aquellas personas que realmente quieren adquirir un compromiso mayor o más serio para trascender este sueño ¿no? y luego vídeos variados que bueno pues ahí están al servicio de todos los que resuenen ¿estas aulas abiertas son digamos interactivas o es más que nada una enseñanza de tu parte? suelen ser interactivas de hecho la última del domingo pasado ¿no? 14 de marzo que está ahí la tercera es aula abierta yo soy tú mismo fue totalmente de preguntas y respuestas toda ella fue dedicada este es Carlos Aguilar que es un hermano en la escuela que hace una labor ingente maravillosa de traducción de vídeos también traducción simultánea de Michael James cuando interviene con nosotros y este aula abierta en concreto fue un espacio de preguntas y respuestas completamente libre para que bueno pues todas las personas que están interesadas en la liberación del sufrimiento pudieran preguntar cualquier cuestión de su vida o cualquier pregunta sobre la enseñanza ¿Y a esto puede acceder a este por ejemplo a aulas como esta puede acceder cualquier persona o tiene que tener una especie de trayectoria previa? Nosotros siempre pedimos que la persona contacte con nosotros porque siguiendo un poco la línea de Robert Adams ¿no? No queremos una escuela con 5.000 alumnos ¿no? No queremos que esto se convierta en en una cosa que no esté verdaderamente abierta para aquellas personas que sientan un verdadero amor por la verdad y un verdadero compromiso en trascender el ego entonces lo que siempre facilitamos es un correo electrónico que es hola arroba yo soy tu mismo punto com y cuando nos envían un correo electrónico ahí solemos concertar una entrevista algunos nos han dicho pero ¿qué hacéis todo el día hablando con gente para dar acceso a un aula que podrían entrar directamente? Sí nos gusta hablar con cada persona que muestra un interés y amor por esta enseñanza porque creemos que es la manera en la cual a cualquiera de nosotros nos hubiera gustado que nos atendieran personalmente no con un folleto o con una cosa ahí en una web sino que se pueda hablar y pueda expresarse lo que uno está viviendo lo que uno está sintiendo y en función de ello bueno pues ya sea plantear el aula abierta o si la persona realmente tiene un mayor fervor y un mayor interés de trascender este sueño facilitarle otras otros medios otras herramientas que puedan acelerarlo un poco más ¿está bien este correo así? así es holayosoytumismo arroba gmail punto com sí en minúscula no sé si en minúscula o en mayúscula va a funcionar igual creo que es igual sí creo que es indistinto sí holayosoytumismo la usa parece una o de la gráfica pero sí ah ahí está perdón sí no pasa nada hola ahí hola es hola perdón no no es hola arroba yo soy tú mismo punto com ah vale 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 bien menos mal que lo aclaras entonces ahí entonces sería hola y aquí iría el el arroba entonces pegadito ahí sería hola arroba hola arroba yo soy tú mismo punto com punto com ahí vale entonces quien escriba este correo se contacta directamente contigo contacta directamente con la escuela y y luego normalmente tanto Angie como yo Angie no he hablado de ella es una pieza muy importante una figura muy importante también para nosotros en la escuela porque trae la dimensión de la gradualidad que también decíamos ella es psicoterapeuta psicoanalista tiene un conocimiento bastante profundo de muchas tradiciones dentro de la no dualidad y a veces ella es la que conversa con la persona ¿no? para ver realmente cuál es el punto en el que se encuentra y cuál es la mejor manera de poder servirle a esta persona dado que en la escuela hay por ejemplo un grupo que se llama grupo experiencial ¿no? donde hay personas que ya conocen estas enseñanzas pero que lo que realmente ya quieren es poder bajarla y que permea al personaje de una manera completa y en ese grupo tanto Angie como yo los dos juntos lo que hacemos es estar totalmente presentes a los testimonios a los casos de vida que nos van planteando para darles una devolución y ayudarles a una comprensión íntima y profunda de la enseñanza muy bien es una aplicación práctica quiero decir de la manera de pues con mi cuñado tengo disputas ¿no? o con mi compañero de trabajo todavía sigue saltando este patrón ¿no? bueno pues ¿cuál es el discernimiento necesario para empezar a desprogramar eso a que eso se vaya cayendo? muy bien muy bien así que la vía de comunicación principal sería escribir a hola arroba yo soy tu mismo punto com y también visitar el canal de YouTube que se llama justamente yo soy tu mismo ser también la página de de Facebook yo soy tu mismo ¿no? aquí se puede poner arroba yo soy tu mismo canal y también bueno aquí ahora me salió este cartel pero sería en Instagram que también tienes un canal o una cuenta donde se puede ver qué cosa más que nada imágenes con mensajes sí con mensajes pero también textos publicamos y también algún vídeo vamos publicando también ahí para aquellos que les gusta más el entorno de Instagram y estamos ya en pleno desarrollo de una cosa que nos han ido pidiendo muchos de los estudiantes que es una página web para facilitar el acceso a los contenidos a los contenidos de las clases de los audios y demás y bueno pues estamos en el desarrollo de la misma se va a llamar yo soy tu mismo punto com de hecho si entras abres una pestaña aparecerá que está en construcción si no recuerdo mal a ver qué nos da yo soy tu mismo es esta yo soy tu mismo esta es exacto sí aparece solo esto claro sí está detrás de las nubes está todo lo que se está haciendo ah detrás de las nubes muy bien muy bien está muy bonita está muy bonita bueno entonces vamos a volver aquí Ernesto como siempre un placer y muy muy directo a la explicación y al detalle y a minuciosamente desgranar cada uno de estos elementos que a veces son tan difíciles de comprender y a veces habiendo tantas perspectivas también como tú citabas dentro de la no dualidad a veces se confunde cuál es el enfoque más tradicional por ejemplo y tú representas un enfoque tradicional que es el de Ramana mismo que es un referente muy muy significativo así que como te digo un placer un placer haber hablado contigo igualmente y seguro volveremos a hacerlo un gusto hablar contigo en estos encuentros porque no es fácil encontrar a alguien que tenga un conocimiento y un entendimiento tan holístico ¿no? de lo que es la no dualidad y de la sabiduría en general así que felicidades también por tu trabajo pues muchísimas gracias hasta siempre hasta siempre hacemos la radio que te gusta Radio Unión 107.9 Radio Unión 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 Radio Unión